Giro estrecho derecha, 3, cierra, a la horquilla cerrada derecha, 80, a fondo izquierda sobre rasante, 200, frena, sigue a la izquierda sobre rasante, larga, 30, horquilla derecha, se abre derecha, 4, sobre rasante, para horquilla izquierda, no atajes, 80, derecha 6, sobre rasante, muy larga, se cierra, 5, 30, izquierda 4, larga, se cierra, se abre, 30, giro, no atajes, izquierda 2, 180, Giro no se ve derecha, 4, sobre rasante, 50, derecha 6, sobre rasante, larga, se cierra, 4, frena, 30, inmediatamente suba a la derecha, y escuadra izquierda, 80, derecha 6, larga, 70, subida, horquilla izquierda, para derecha 6, 70, horquilla izquierda, se abre, se abre a fondo sobre rasante, 100, frena rasante, para escuadra derecha, se abre, 140, 60, izquierda 6, larga, 50, giro derecha, 1, sobre rasante, 100, a fondo izquierda, en badén, imposible salto, 50, escuadra derecha, 50, derecha 6, larga, se abre, sobre rasante, para frena, izquierda 5, larga, se cierra, giro, no atajes, izquierda 1, 80, giro no se ve derecha, 1, sobre rasante, se cierra, 200, larga, a fondo rasante, 100, giro no se ve, fatal, escuadra derecha, para izquierda 5, larga, 50, para izquierda 5, larga, 50, para izquierda 5, larga, 50, frena, frena, no se ve, giro izquierda 1, no atajes, sobre rasante, para a fondo derecha, para izquierda 5, larga, sobre rasante, 40, derecha 6, larga, 120, frena izquierda 6, sobre rasante, para giro derecha 2, se cierra, estrecha, 80, sobre rasante, giro no se ve, escuadra derecha, no atajes, para izquierda 3, para izquierda 3, para izquierda 5, larga, se abre, 150, para izquierda 5, larga, se abre, 150, sobre rasante, sobre rasante, horquilla derecha, 50, derecha 6, para giro izquierda 4, 50, derecha 6, sobre rasante, se abre, frena 30, giro no se ve, derecha 1, izquierda 3, abre derecha, sobre 50, giro no se ve, horquilla izquierda cerrada, no atajes, 50, rasante, para escuadra derecha, no atajes, para izquierda 6, sobre rasante, 50, no se ve, escuadra izquierda, no atajes, 80, para meta, izquierda 2, larga, se cierra, 30, y paramos. Bien hecho, espero que los neumáticos estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!